El Estado en tu Barrio El Estado en tu Barrio Así es, también trabajando conjuntamente con lo que es cultura, que es el sector que nos corresponde, digamos. Estamos trabajando junto con Maxi Fuca y todo el sector que es la oficina móvil en los barrios. Y damos cierre también a lo que es Sonrisa en tu Barrio, que son donde también articulamos con la gente nuestra, que son los payasos, la gente que hace pintura y bueno, todo lo que tenga que ver con cultura. ¡Gracias!